Mi nombre es Beiron Isaias Aucena Cárdenas, estudiante de la carrera de Educación Artística de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazano. Este es un video para la clase de Instrumento 3 que coordina el licenciado Donaldo Manzor. A continuación voy a tocar la canción folclórica que se llama La Balona. Esta canción está estructurada en dos cuartos en la tonalidad de sol y usa una triada de acordes para su armonía. Su melodía es sencilla pero su letra es profunda ya que es como un enamorado quiere conquistar a su amada y busca ayuda de sus amigos para poder llegar al corazón de ella. Será acompañada en este momento por instrumentos folclóricos tales como contrabajo, la guitarra, el acordeón. Una flor me está matando es terrible y tan cerca que la miro y sin forma corta. La flor me está matando es terrible y tan cerca que la miro y sin forma corta. Le digo a mis amigos que ya saben que amor, que consejo me daría para cortar esa flor, que consejo me daría para cortar esa flor. Mis amigos me aconsejan que alguien no me consola. Y yo me aconsejan que alguien no me consola. Que deje pasar el tiempo que esa flor me deja cortar. Que deje pasar el tiempo que esa flor me deja cortar. A mi doy la despedida como hijo de limón. A mi Dios le entrego el alma y a mi negro corazón A mi Dios le entrego el alma y a mi negro corazón A mi Dios le entrego el alma y a mi madre